Y ese motivo por el cual uno se ha subido al escenario, ¿ha sido el mismo en todos estos años o vos has notado que quizás uno sube, no sé si por otros motivos, pero encontrando el disfrute de otra manera o en otro lugar, distinto al de antes, al de los 20 años o al de los 30 años, ¿cambia el disfrute o la forma de disfrutarlo? No, el disfrute no cambia, cambia a lo mejor el medio ambiente, el hábitat, pero el entusiasmo y la locura que a uno le arranca el suyo a tocar y tocar esta música que es una música activa, digamos, ¿no? Eso es Taitak, sorprende a mí que pasan los años y es como que se alimenta el fuego, ¿viste?